Mi intervención en este acto se titulaba Amor y filosofía, un latido que lleva por nombre Solidaridad. Es principalmente un homenaje a todas las asociaciones sociosanitarias de Tarancón, AFAD, ADENTAC, AFAMIT y Nueva Luz, que se van a beneficiar de este proyecto que hemos puesto en marcha con el nombre Loza Luna, Dos Tiempos, un latido. Y bueno, gracias a su solidaridad he querido hacer un viaje por los planteamientos de tres filósofos de Ligium, Immanuel Kant y John Stuart Mill, que con su moral nos enseñan la manera de buscar el bien común, cada uno de manera distinta, pero todos vienen a parar al sitio en que hay que intentar procurar el bienestar de los demás. Y ese es nuestro objetivo con todo esto, conseguir ayudar a estas personas que tanto lo necesitan y tan mal lo están pasando. Intentamos comunicar al mundo que sea solidario. Muchas gracias.